muy buenas chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigo vídeo y vamos a hacer las tiras de mi amigo norman nos hemos venido a este punto del mapa de él y yo vamos a sacar a seng y nos ha pedido que tiremos 80 tiritos por ahí vamos a tirar le ha dejado el huequito aquí me ha pedido el favor que yo lo haga así que vamos a tirar por seng y mucha suerte a mi amigo norman que espero que pues le toque seng y balón nos ha pedido 80 tiros para seng que tiene 20.000 así que en teoría debería salir le vamos a ver venga empezamos intentaba en desde cero en qué lugar estabas vale vale una sacros parece ser que no la tenía todavía o eso parecía vale llevamos 20 por aquí vale saldrá un mica señor mica no vale no viene mica vale 20 allá tenía hace 6 vale 20 van 30 por aquí vale vamos a ver si viene mica un mi cacho mi cacho mi cacho vale un mica venga tenemos el primero el rey de nubu dice vale tenemos a mi cacho uy qué ansias llevamos 3 vamos por el número 4 norman canon a ver vamos en porfi 4 vale saltamos esto porque ya no va a salir vamos queremos más micas no sean así esta sería la número 5 verdad si no me equivoco chicos en el chat a ver 5 otra amiga vamos nos pasa el tiempo vale vamos por el número 6 bienvenido a mi árbol venga número 6 se te va a ir a estar hasta lo último hermano una lástima vale la siguiente salga por lo menos que te guarde de hot oye como te sigue así quiero que me salga bien el banner pero con un mi cabo ya nada más me falta una de ella dice el corazón me va a mil no quiero tener deudas pero este no son mía este no es mi cuenta tranquilo viejo la este es la más la del vecino cuantas van esta es la 70 verdad vale 70 nada todavía joder joder norman canon dice que hace una jam feo a jai no no digas eso a una jam feo vale otro mica buena mica c1 venga se viene a casita con una sucros venga y viene la buena la número 80 venga mucha suerte norman ojalá y aquí venga vamos las tetillas del poder las tetillas del poder las tetillas del poder las tetillas del poder y no me sale la senja ya sabemos por qué se la robó don norman venga norman felicidades norman dice vamos en norman canon ver una sucros para ganar más placer este norman quiere estirar algo más me dice buenas tardes chicos pues nada me comenta me comenta mi amigo viene salió mi cante de la me comenta mi amigo norman que no la va a sacar no va a seguir tirando así que hasta aquí se queda con sus señas pero la disfrutes está vamos a ponerla por aquí a la preciosa dice también se lleva dos mica con lo cual está bastante bien donde está senje en que acá está con los de abajo viene poquito poder nada que la disfrutes norman y gracias por el vídeo nos vemos hasta la próxima chicos espero lo hayan disfrutado del videito de norman como siempre trayéndonos buenas cosas para sacarnos un poco el corazón venga hay 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 hay